Hola hermanos, este es el Pastor Antonio Menzel, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy, Escalatas 5, 8 y 9. Esta persuasión no procede de aquel que vos llama. Un poco de levadura le euda toda la masa. Oremos, Padre Santo, que yo solamente sea influenciado por ti, que me protejas de malas juntas, que yo pueda ministrar eficazmente a la gente incrédula, pero que me guardes de tener socios que no te están sirviendo para que yo no esté en un yugo desigual. Que me recuerdes siempre que un yugo o vínculo desigual con gente que es incrédula o no muy comprometida con Jesucristo, solo me traerá problemas, puesto que tal yugo o me alejará de ti o resultará en discordia en el asunto en el cual estoy trabajando. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.